Partieron Corazón de Ladrón en la delantera. Por fuera la Cacuna a corta distancia y pasó al primer lugar. Segundo Masaita Hitzhot, tercera Remendona, cuarto Jesusin, quinto Brumer. En el sexto Corazón de Ladrón, curva de los 900, la Cacuna a medio cuerpo sobre Hitzhot, tercera Remendona a un cuerpo. Cuarto a medio Jesusin, quinto Brumer, sexto por fuera Medina Fighter, séptimo Corazón de Ladrón, octava My House, girando en la curva, novena Gentilosa por los palos. En el décimo queda Esclavo de Ti, un décimo Lord Bichus, Hitzhot por fuera en el primer lugar. Segunda Remendona, tercera la Cacuna, cuarto Jesusin, quinto Medina Fighter. En el sexto My House por el lado interior, séptimo Corazón de Ladrón. En la octava ubicación Gentilosa, noveno Brumer, van a enfrentar los últimos 200, cuarto Remendona cortando distancia por fuera Medina Fighter, My House atropella por el lado interior. Medina Fighter pasa a la delantera, segunda Remendona, tercera My House. En el cuarto queda por el centro de la Cacuna, My House al segundo lugar. Medina Fighter por fuera sigue en la delantera, último medio y gana Medina Fighter a My House. Tercera Remendona, cuarta la Cacuna. Quinto Jesusin, sexta Gentilosa, séptimo Esclavo de Ti, Hitzhot. Novena Chía, décimo Brumer, un décimo Guailón, último lugar es Corazón de Ladrón. Una cuarto Jesusin, quinto Medina Fighter. En el sexto My House por el lado interior, séptimo Corazón de Ladrón. En la octava ubicación Gentilosa, noveno Brumer, van a enfrentar los últimos 200. Remendona cortando distancia por fuera Medina Fighter, My House atropella por el lado interior. Medina Fighter pasa a la delantera, segunda Remendona, tercera My House. En el cuarto queda por el centro la Cacuna, My House al segundo lugar. Medina Fighter por fuera sigue en la delantera, último medio y gana Medina Fighter a My House. Tercera Remendona, cuarta la Cacuna. Quinto Jesusin, sexta Gentilosa, séptimo Esclavo de Ti, Hitzhot. Novena Chía, décimo Brumer.